Hola, un placer volver a encontrarnos en Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Llevábamos semanas sin conectarnos y aunque hoy estoy sola en el set y no me acompaña un entrevistado como siempre, les propongo hablar de un tema que ha sido muy debatido por estos días en las redes sociales, a propósito del fin de la etapa estival. ¿Fue la programación del verano de la televisión un escape para la familia cubana durante estos dos meses? La parrilla de la televisión, como está establecido, ha tratado de satisfacer la mayoría de los gustos. Eso hay que reconocerlo. Desde Telerre Verde con una cobertura estelar de los Juegos Olímpicos de París, que hicieron vibrar a Cuba entera, partidos de fútbol de lo que más vale y brilla de los clubes europeos, hasta Cubavisión, con sus dramatizados musicales y espacios fílmicos. Aciertos y desaciertos. Es una realidad. Otra es que el escenario es cada vez más competitivo. ¿Cuánto puede tardar un televidente en apagar el televisor si no es atractivo lo que tiene en pantalla y consumir propuestas que le llegan por espacios alternos como YouTube o el paquete? ¿Qué fácil resulta descargar una película en Telegram, verdad? Esa es una realidad en la que convergen nuestros espacios televisivos. Una realidad que se gana únicamente con creatividad y buen gusto. Nos golpea la crisis económica, limitantes con el tiempo, fructación laboral, emigración y pérdida de talento humano. No podemos obviar ese contexto y enajenarnos a la realidad. Pero, ¿tenemos talento? Por supuesto. ¿Qué nos falta? No contentarnos con propuestas banales o improvisación, cuando sabemos que existe un presupuesto finito para la producción y que cada centavo debe destinarse a programas que cultiven a la audiencia, que le hagan pensar, distraerse, recrearse de la experiencia cultural que se logra cuando se disfruta de algo bien hecho. Varios fueron los espacios fílmicos que trajeron propuestas tanto de estreno como clásicas, de todos los géneros y para todas las edades. Quizás se puedan hacer estudios de audiencia y potenciar en nuestra parrilla aquellos filmes de más demanda. Es verdad. Este verano regresaron espacios gustados por las de la audiencia como Tras la Huella y Una Calle Mil Caminos. Un programa que merece todos los aplausos y que demuestra cada año que cuando muchas mentes creativas ponen su empeño y talento, el resultado no puede ser otro que conmovedor. Los musicales tuvieron sus sombras y de eso hablamos en Cuba Debate. Les recomiendo pasar por allá y dejar su opinión en el artículo Entretener. ¿A qué costo? Otras cosas a señalar. Una parrilla repetitiva a causa de la situación energética que vive el país. Otros espacios como novelas y series que se retransmiten una y otra vez. Esto por supuesto no es nuevo. Nos falta mucha cultura audiovisual. Hacer estudios de audiencia. Saber qué quiere y necesita nuestro televidente. Si nos contentamos, vamos a perder la batalla. Una batalla de vida o muerte contra la colonización cultural. Una batalla que ganaremos con autenticidad y un sello propio. Si hay otros temas que te interesen debatir, déjalos en los comentarios. Soy Talía Fuentes. Nos vemos la próxima semana aquí en Zona de Arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!